De Abey es una nueva y muy esperada aventura gráfica para PC desarrollada íntegramente por la compañía española Alcachofa Soft. Su argumento es todo un homenaje a La Abadía del Crimen, un clásico de 1987 considerado como uno de los mejores videojuegos creados en nuestro país, que a su vez estaba inspirado en la famosa novela El Nombre de la Rosa del escritor Humberto Eco. ¿Y bien maestro? ¿Atrapasteis al malvado que quiso matarme? Pues no, Bruno, no atrapé al malvado que quiso matarte a ti. Se escabulló entre la maleza y las pendientes escarpadas del camino. Alguien no quería que llegásemos vivos a esta abadía. ¿Pero por qué? No lo sé, aún no lo sé, pero sospecho que pronto lo averiguaremos. En fin, es tarde ya, entremos en la abadía. En concreto, la historia transcurre en plena época medieval, poniéndonos en el papel de un monje de nombre Fray Leonardo de Toledo, quien junto a un joven e inexperto novicio, Bruno, acude a una vieja abadía situada en un desolado monte rocoso. ¡Fray Leonardo! Es un honor para esta humilde abadía recibiros entre sus muros. Siempre es un placer gozar de la hospitalidad de los monasterios de vuestra orden. Sin embargo, esta abadía guarda un gran misterio, por lo que, nada más llegar, tendrán que investigar los extraños sucesos que tienen lugar en ella, los cuales ya han provocado una muerte, aunque habrá que tener sumo cuidado, puesto que alguien tratará de impedir que averigüen la verdad intentando atentar contra sus vidas. En cuanto a su jugabilidad, se trata de una aventura gráfica a la vieja usanza que sigue la popular mecánica de point and click, por lo que absolutamente todas las acciones se controlarán por medio del puntero del ratón, siendo el componente conversacional la parte más importante de su desarrollo, ya que para avanzar, deberemos interrogar e interactuar con el resto de personajes en busca de nuevas pistas que nos permitan encontrar la solución a cada uno de los enigmas que su trama nos plantea. ¿Llamáis Clotilde a... una planta? Sí. ¿Tienes algo que objetar, jovencito? Nada, hermano. Sin embargo, me resulta curioso que pongáis nombre a una planta. Veo que no sabes mucho sobre plantas. Ellas escuchan e incluso hablan. Observa. Respecto a su apartado visual, el juego nos muestra unos gráficos muy similares al de los dibujos animados, y de hecho, la mayor parte del tiempo nos parecerá estar ante una auténtica película de animación, mezclándose en él fondos prerenderizados en dos dimensiones para los escenarios y personajes en 3D excelentemente modelados, haciendo gala en todo momento de una gran ambientación que destaca por su gran belleza artística. Puedo observar que los hermanos son muy eficientes en su trabajo apenas y toman un respiro. El bibliotecario debe de ser muy severo con ellos. Por su parte, el apartado sonoro cuenta con un nivel de auténtico lujo, deleitándonos con unas estupendas melodías que han sido interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Praga, así como un genial doblaje al castellano de todas las voces, habiéndose contado nada menos que con la participación de Ramón Langa, al que todos conocemos sobradamente por ser la voz en España de actores de la talla de Bruce Willis y Kevin Costner. Algunos viven para la opulencia. Yo, en cambio, he dedicado mi vida a la austeridad. Además, en este sentido, cabe mencionar que uno de los aspectos más importantes del juego reside en el ingenio de sus diálogos y el gran sentido del humor que se desprende de ellos a cada instante, algo que hará que soltemos en varias ocasiones más de una carcajada durante el transcurso de la partida. He ahí al culpable involuntario de todo este asunto. Examinémoslo más de cerca. Interesante. ¿Qué ha encontrado, maestro? ¡Dios mío, es sangre! ¡Habéis hallado una pista! A ver, Bruno, ¿a ti te parece que encontrar sangre en un incensario que ha aplastado al monje es una pista? Sin embargo, esto no es sangre. En resumen, The Abbey es una fantástica aventura gráfica que, a pesar de su aparente falta de innovación en términos jugables y una duración un tanto corta para lo que suele ser habitual en este tipo de juegos, gustará a cualquier aficionado al género, haciéndonos sentir en todo momento muy orgullosos de que un título que rebosa este nivel de calidad y diversión sea una producción íntegramente española. The Abbey está distribuido en nuestro país por la compañía Friendware, pudiéndose adquirir en tiendas a un precio de venta recomendado de 44,95 euros. ¡Gracias!